de la comisión de Miami-Dade no daba hoy abasto para solucionar tantos asuntos que tenían ahí pendientes. Dicen que hubo fuertes enfrentamientos porque está en juego el salario de miles de empleados, hay amenazas de un millonario déficit y de posibles despidos. René Pedrosa se encuentra en la comisión y nos actualiza. Y muy buenas tardes, como cada uno de estos encuentros o reuniones especiales cuando hablamos del presupuesto pues los mismos crean muchísima tensión y no es para menos ya que se insultan ambas partes. La espalda de los comisionados está contra la pared, tienen que tomar una decisión muy difícil que pudiera crear aún más tensión entre ese cuerpo gubernamental y la administración del alcalde Carlos Jiménez. como de esperar un ambiente de mucha tensión. Tampoco faltaban los cuestionamientos. Los funcionarios tienen que decidir si los empleados integrantes de varios departamentos continuarán aportando un 5% de su salario hacia el seguro de salud. A finales de septiembre los mismos comisionados votaron que a los empleados de los departamentos de basura y aviación se les devolviera ese 5% inmediatamente. Mi reacción sigue siendo la misma. O se lo damos a todos o no se le da a ninguno. Ahora hay que discutir cómo tú eres justo con todos ellos. El alcalde Jiménez está pidiendo que los empleados continúen aportando el porcentaje mencionado hasta finales del 2014. A los empleados se les prometió que solo sería hasta el primero de enero del 2014. Jiménez alertó que si los comisionados votan en contra de sus deseos crearía un hueco financiero de 57 millones de dólares y pudieran venir despidos. Si ahora la comisión decide no continuar esa contribución entonces crea una crisis donde de verdad no hay una crisis hoy en día. Los sindicatos en cuestión son los de los departamentos de agua y alcantarillado, empleados en general, supervisores, salud pública y la policía condal que incluye el departamento de correcciones. Yo creo que el alcalde es una persona que todos los problemas él le quiere echárselo a los comisionados, no quiere hacer las decisiones. Cada representante de los sindicatos tiene aproximadamente una hora y media para pues hablar de por qué no le deben quitar ese 5% a sus integrantes y las personas también van a tener una oportunidad de hablar y tendrán media hora. Por supuesto que mucho más esta noche a las 10. Acompáñenos. Desde la comisión de Miami Dade en el Downtown, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.